A medida que continuamos nuestra participación diosesana en este primer año del avivamiento eucarístico anunciado por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos para nuestro país, pensé que era apropiado, como obispo de la diócesis de Trenton, componer en oración algunas reflexiones sobre la Sagrada Eucaristía y compartirlas con el clero y los fieles de la diócesis. A menudo, en el curso de nuestro sínodo diosesano, los participantes expresaron su preocupación por la falta de buena catequesis entre muchos de los fieles sobre cualquier número de aspectos de nuestra fe y enseñanza católica, incluida la Sagrada Escritura y la Sagrada Eucaristía. El propósito del sínodo, como lo declaró nuestro Santo Padre, era escucharnos unos a otros mientras caminamos juntos en la fe. Ahora puede ser un momento muy oportuno, por medio del seguimiento de esa escucha, para considerar el don y el misterio de la Sagrada Eucaristía, que es el foco de nuestro actual avivamiento eucarístico, a través de una serie de presentaciones catequéticas. Al principio, quiero señalar que esta serie catequética sobre la Sagrada Eucaristía, que sigue, no es de ninguna manera un tratamiento exhaustivo de su tema. ¿Cómo podría ser? He tratado de destacar muchos aspectos del don inagotable y el misterio de la Sagrada Eucaristía, como el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, extraídos de la Escritura y la tradición, que son particularmente significativos para mí y con suerte lo será para el lector. Mucho más podría ser reflexionado, escrito y dicho. No retomo aquí el tema de la preferencia del clero y los fieles ni para el misal romano de 1962, ni para el misal romano de 1970 a 2011, ni para los pronunciamientos recientes de la Santa Sede sobre ninguno de los dos. Tampoco entro en detalles sobre las diversas partes litúrgicas del santo sacrificio de la misa. Del mismo modo, la polémica cuestión de la digna recepción de la Sagrada Eucaristía por parte de los funcionarios públicos católicos que defienden posiciones morales contrarias a la enseñanza de la Iglesia no se aborda aquí. Los obispos y pastores tienen la responsabilidad de discutir tales asuntos con los propios individuos desafiándolos a una conversión de corazón y conciencia. Mi propósito al escribir esta serie catequética es simple. Volver a presentar la comprensión de la Iglesia Católica de la Sagrada Eucaristía como el propio cuerpo y sangre del Señor Jesucristo, su don para la vida del mundo. Todos los días paso algún tiempo en la pequeña capilla de mi casa. Es un tiempo tranquilo para la oración y la reflexión ante el Santísimo Sacramento. Cuando me despierto por la mañana y bajo las escaleras me detengo primero en mi capilla para orar mientras comienzo el día. Digo la misma oración, la misma versión de la ofrenda de la mañana que aprendí de las hermanas y recité diariamente en la escuela católica cuando era niño. Dice así, querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco todas mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día en unión con tu Sagrado Corazón, en reparación por todos mis pecados, por las intercesiones de todos mis asociados y en particular por las intercesiones del Santo Padre. Mientras miro alrededor de la capilla, veo el tabernáculo y a su lado la lámpara parpadeante del Santísimo Santuario, recordándome la presencia del Señor Jesucristo ahí. Veo el altar donde celebro la Santa Misa antes de dirigirme a la Cancillería y veo el gran crucifijo detrás del altar. Doy gracias al Señor Jesús por darme otro día de vida para amarlo y servirlo. Le ofrezco mi oración por las intenciones especiales que se me encomiendan como obispo, por las personas que encontraré y por las cosas que haré durante el día. Le agradezco por mis padres y mi familia y por aquellos a quienes amo y que aman y me aman. Y rezo por la diócesis de Trenton y por todos mis sacerdotes. Esta es la forma en que comienzo mi día, pidiéndole al Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, que permanezca conmigo. Sé que no todos tienen la suerte de tener el Santísimo Sacramento en sus hogares, pero todos deben comenzar el día con la oración. Al crecer, formado en varios seminarios vicentinos, me acostumbré a la práctica espiritual de San Vicente de Paul, visitando la capilla antes de salir de casa y al regresar. Esto era algo importante para él y, por lo tanto, importante para sus hijos. La Eucaristía fue el centro de su vida. Para los católicos que viven en la iglesia después del concilio Vaticano II, la noción proclamada en el concilio de que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana se ha vuelto familiar, no solo para los sacerdotes, sino también para todos los fieles bautizados. Simplemente esa declaración conciliar describe el corazón de nuestra fe y espiritualidad como católicos. Todo lo que somos y creemos como católicos bautizados está arraigado en la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía y está dirigido hacia la presencia de Cristo ahí. Afirmar esa creencia a lo largo de nuestras vidas cristianas da forma, informa y guía nuestras enseñanzas católicas a través de los siglos y nuestra fe católica aquí y ahora. Es a la vez un misterio y una realidad que requiere nuestra comprensión, convicción y forma de vida. Como misterio, la Sagrada Eucaristía desafía cualquier explicación científica, al mismo tiempo como realidad, no la necesita. Son las dos cosas. El himno eucarístico Totan Ergo, atribuido a Santo Tomás de Aquino, que aprendimos y hemos cantado desde nuestros primeros años, describe muy bien nuestra creencia en la Sagrada Eucaristía. Lo que nuestros sentidos no logran comprender, comprendémoslo a través del consentimiento de la fe. La Sagrada Eucaristía es el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor Jesucristo, como los católicos están acostumbrados a decir. No es un signo o un símbolo. La Sagrada Eucaristía es el Señor Jesucristo, real, verdadera, entera y sustancial. El pan y el vino, colocados en el altar en cada celebración de la Santa Misa, se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo y la instrumentalidad del sacerdote. La Iglesia se refiere a esta acción como transustanciación, aunque la aparición del pan y del vino permanece. Todo Cristo, crucificado y resucitado entre los muertos en gloria, está verdaderamente presente. La Sagrada Eucaristía es su presencia real, un misterio y una realidad, que es la fuente y cumbre de la fe católica y de toda la espiritualidad cristiana. La fe no es un elemento intrínseco de la naturaleza humana, aunque sí lo es su posibilidad. Ayudada por la razón humana, la fe crece y se desarrolla en la persona humana a través de una apertura a lo que es posible y real en la existencia y las experiencias humanas. Esa apertura se convierte en confianza en alguien o algo, afirmada por la experiencia y compartida con y por los demás. Para los católicos, la fe es considerada un don de Dios, que inspira y coloca esa apertura en verdadera confianza en Dios como creador. Para los católicos, la fe religiosa es un don sobrenatural, de Dios que profundiza y crece en el creyente, apoyado por la palabra de Dios y las enseñanzas de la iglesia católica, experimentadas como verdad. Los católicos comparten su fe. La comprensión bíblica de la fe se expresa en la carta a los hebreos, como dice, la seguridad confiada con respecto a las cosas espedradas y la convicción sobre las cosas que no podemos ver. La Sagrada Eucaristía es un elemento central de la fe católica, enraizada en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, que según los evangelios, la noche antes de morir, compartió una última cena con sus discípulos durante la cual tomó pan, lo bendijo y lo partió diciendo, toma y come. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre entregada por ustedes. Al hacerlo, el Señor Jesucristo constituyó el sacramento de la Sagrada Eucaristía que los católicos continúan celebrando como el corazón de su vida en la iglesia. Note que el Señor Jesús no dijo que esto es una señal o símbolo de su cuerpo y sangre. Él dijo que el pan y el vino de la última cena es su cuerpo y sangre, y los católicos siempre han creído esto y continúan obedeciendo su mandamiento de esa noche. Hagan esto en memoria mía. A lo largo de los siglos, desde esta última cena, mucho se ha predicado, escrito y enseñado de la iglesia católica sobre la Sagrada Eucaristía. En la serie que sigue, exploremos varios aspectos de la Sagrada Eucaristía que apoyan nuestra fe, oración y vida católica.